Desde chico siempre me gustó el arte, la música, la televisión, me encantaba. Siempre veía comerciales, marcas. Me parecía súper interesante cómo iban desarrollando historias y fue un mundo que poco a poco me fue llamando la atención y me fue enamorando. Hola, soy Fernando Arriola, publicista de Wunderland Fantasía y docente de Toulouse-Lautrec. La publicidad y el marketing es mucho más que vender productos y vender cosas. Creo que pasa mucho por construir marcas y realmente satisfacer las necesidades tanto a nivel de producto, a nivel emocional en el que una persona se sienta representada por una marca. Y entregarle al consumidor un mensaje claro, potente y con un sentido y un significado que haga que ellos también se sientan bien de consumir estas marcas que finalmente los representan. Y todo esto lo vas a poder conocer y descubrir en todos los diplomados y cursos cortos que tiene la Toulouse para ti. Todos tienen un enfoque muy creativo donde el marketing y la publicidad se ven muy enriquecidos y donde nos van a ayudar a construir marcas con sentido y con significado para nuestros consumidores. ¡Gracias!